Música Oigan cuánto desmadre arman estos dinosaurios, eh Ves lo que causas, pinche dinosaurio pendejo Ah, señor, deja el peluche No, es que pinche inconsciente ese güey, mira Ni trae cubrebocas, órale por cubiculado Música 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 Que tal gente de youtube, yo soy su servidor, dame a ríos Y esta vez traigo una nueva sección que voy a abrir en esta ocasión Y voy a renovar este porque voy a cambiar el otro que voy a hacer secciones de crítica Ya sea películas y series y pues... Pues ahí estamos, ya, ya, ahora si Que comience el tema que voy a hablar en esta ocasión Pero muchos se están preguntando que opinan sobre este universo cinematográfico de Monsterverse O de Kaijus o que chingados Y pues, obviamente, están aquí por una razón Y esa razón que opino y si vale la pena verla o no Pues sin más, comencemos Pues primero vamos a opinar esas tres películas que sacaron hoy en día Monsterverse Y pues ahí está el Godzilla, Godzilla 2 y el Kong, Isla Calavera Y pues sabrán, por lo menos ustedes están preguntando Pues por lo menos valerán la pena las películas que ya sacaron esas las primeras tres Pues bueno, pues vamos a ver las que hay de sí y que hay de no O sea que sí tienen lo bueno y lo que no y lo que es malo En Godzilla 1 de 2014 pues tiene algunas cosas que por lo menos nos ayudaron a muchas cosas Godzilla, los monstruos o por menos Modra Así lo podaron, ¿no? En serio, así es y era Y tenemos a los protagonistas Bueno, los que salieron los primeros Veinte minutos o treinta o Bueno, ya saben lo demás La película tiene como, pues por lo menos como les dije Tenemos al Brian Crayson, el Heisberg Y a Squill Silver que mataron en Jibber Ultron Y a Wanda No, en serio, así parece Y también aparece la voz de Drift ¿Qué? En serio, no entenderon la referencia No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia La película tiene como objetivo ver la destrucción Enfrentándose a los monstruos en una ciudad Ya sea en playas, ciudades destruidas, abandonadas O por lo menos ejércitos a lo idiota Y por lo menos, si está bien lo que está tratando de hacer con la trama Y por lo menos al chino ese, si me equivoco El voz de Drift tiene la razón Y por lo menos es lo que veríamos verlo con los guamazos Y para la película de Godzilla de 2014 Es buena, en serio, lo os juro Aunque sí, tiene un fallo por lo menos Que los humanos se estorban casi poco Por lo menos no tiene nada de rebelancia Pero hey, al menos las peleas de Godzilla Seguir fueron las que valieran la pena Y por lo menos los efectos especiales Y es lo único que valdría la pena Y si bien la historia, digamos Está buena Por lo menos lo que hay Pero por lo menos nuestra identificación fue Brian Crayson Es lo único que identificamos ¡Suscríbete! 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 Tanto Godzilla 1 de 2014 y Kong Isla Calavera son los únicos que sí podrían valer la pena verlas y verla y cómo se desarrollan tanto los personajes humanos pero también monstruos y pues sí es lo único que puedo decir pero hay un problema y ustedes están preguntando Godzilla 2 el rey de los monstruos también podría valer la pena verla esa película antes de que se estrenen no literalmente no hay un error hay fallas en las cuales que les quiero explicar si bien el director de la primera no regresó pero sustituyendo otro director en la cual no nos convenció muchos algunos sí o no que por lo menos iba a salir un error grandísimo que podrá fallar en esa franquicia y obviamente a qué me refiero otra vez replicaron lo mismo pero añadiendo varias cosas y que por lo menos sólo vinimos por los monstruos no por los humanos hasta incluso el cast de la película no nos llamaron la atención literalmente y hasta incluso hay otras fallas que serían la fecha de estreno y que obviamente también podría fallar porque la película que también se había estrenado y no no menos que hay un interés en game que fallara la taquilla y hasta incluso los fans en las cuales habían fallado esas cosas obviamente y recordemos que también falló tanto en evitar los spoilers la larga duración que excedía y hasta incluso la mercancía obviamente es lo que falló en esa en ese universo cinematográfico y la película también en las cuales pues le han fallado esas cosas que le efectuó en esa película totalmente bajo no igualó a la primera pero si se superó a su anterior sucesor y como les dije no sabemos si esto podría afectar también en la en el título versus cong obviamente y esperemos cómo salga esa situación y también la película pero bueno vamos a resumir esto para terminar el vídeo si bien monsterverse es disfrutable por lo menos lo van a disfrutar ya sean en sus tiempos libres o por lo menos si tienen algo de aburrimiento lo podrán disfrutar pero ojo no importa si la orden es por orden cronológico no importa si digan que es por orden en orden cronológico sólo disfrútalas y para cuando llegue en Godzilla vs gong sólo ya sabes la historia no tienes que ver las varias películas o ser tan fan sólo lo puedes disfrutar nada más obviamente si esto logra pues por lo menos tengamos otra película y si esto falla lamentablemente esta franquicia ya no hará más películas sólo por dinero pero bueno eso tengo que decir y muchas gracias por ver ese vídeo no se olviden suscribirse en mi canal y que por lo menos logremos los 500 subs y ojo sólo hago eso porque voy a iniciar otras de las secciones que quiero compartirles pero por lo menos será para la próxima y no se olviden seguirme en mis redes sociales que están abajo de la descripción bueno yo soy su servidor también ríos nos vemos en el próximo vídeo del tema que hablare a continuación adiós a rodar sin embargo aún así me la entregaste como si esto fuera algo fácil de hallar mientras que pueda cada mañana borrar esta ansiedad y que esta asusta falsedad siga aquí quiero cambiar y y y y y y y